Una de las voces más representativas de la canción cubana fue entrevistada por Televisión Martín. Y es que con su inigualable estilo, esta popular intérprete habló con Karen Caballero de su música y también de su cubanía. Veremos. Porque tu amor es mi espina. Es Xiomara Laugard. La cantante cubana de voz inconfundible y personalidad única. Los cubanos somos divinos, somos riquísimos. No hay más nadie mejor que nosotros y la música cubana, hay que morirse con ella. La artista que con su talento musical, voz sedosa, amplísimo registro y estilo inigualable, ha logrado convertirse en una de las figuras más representativas de la música cubana. La intérprete de exitosos temas como Hoy mi Habana, Escándalo, Si tú te vas y Qué manera de quererte, ahora está promocionando su próximo concierto en la ciudad de Miami. Este proyecto consiste en hacer una gira el próximo año por los 40 años de mi vida artística y en hacer un concierto el día 27 en Cuba 8. Esta presentación es solo el comienzo de una gira que llevará a Xiomara diversos rincones del mundo en los que compartirá escenarios con otros grandes de la música cubana. En esta gira vamos a grabar en cada lugar que vayamos con músicos, vamos a grabar diferentes temas y he hablado con músicos como Gonzalo Rubalcaba, Horacio Hernández, El Gola. Vamos a estar en España, vamos a estar en Brasil, vamos a estar en Ginebra, vamos a estar en un montón de lugares. Para los cubanos que la recuerdan en sus inicios en Cuba y para los que la han ido conociendo y admirando a lo largo de su carrera artística es simplemente ella, Xiomara Laugardt. Cuba es una sola y los cubanos somos todos lo mismo. Estemos regados o no estemos regados por el mundo, somos cubanos. Música, diversión, muy buena energía. Bueno, dime qué te pareció esa voz. Muy, muy bonita, sin duda, muy romántica, me encanta. Yo te garantizo que Xiomara es tremenda cantante y cuando uno dice en Cuba Xiomara todo el mundo sabe que es ella. No me extraña para nada. Pero además hay algo que si no escuché mal cumple 40 años de vida artística. Yo me quedé realmente sorprendida cuando dijo eso porque luce muy bien. Sí, sí, empezó de niña, es muy joven. Muy joven. Felicidades a Xiomara. Así es.